Este día, este día, este día, y damos tu alegría. Vigésimo primer gran concurso estatal de artesanías. Categoría, alfarería y cerámica. Galardonado, Altamirano Rodríguez Sánchez. Premio Galardón. Yo inicio en el... En el ochenta y cuatro. Listo, estamos de vuelta y justamente estábamos viendo este intro de el maestro Altamirano Rodríguez, que yo sí tengo que decir, tuve la oportunidad gracias a Alifat de conocer su taller, de conocer un poco de su arte, y pues reencontrarnos ahora ya como ganador de este gran concurso estatal de artesanías. Bienvenido de nuevo, señor Altamirano, a su casa, TVT. Muchísimas gracias, este... Gracias por la invitación. Estamos aquí para servir. Platíquenos, como les decía, yo estoy muy emocionada porque justamente hace como dos meses me tocó ir a su taller y ver, nos platicó del proceso, de cómo se realiza la alfarería, y hoy en día ya es un expositor de este gran premio. Sí, afortunadamente, este, pues en este, en este concurso, este, tuve la oportunidad de ganar el galardón de este año, este, con mucho trabajo, con mucha interés, a dedicación, y este, pues aquí estamos promocionando nuestro producto. Y algo que me encanta es que no solamente es promover, obviamente, estas bellezas que nos traen a exposición, sino la nobleza que es la alfarería. Sí, es bastante noble, es bastante hermoso, pero también, este, pues, tratando de rescatar también todas las tradiciones, nuestra cultura, que, pues, tratando de que no se, que no se vaya perdiendo. ¿Cuántos años dedicándose a, a lo que es el barro, la cerámica? Pues, dedicado como 35 años aproximadamente. Yo inicio de los 14 años. ¿Y cómo surge, alguien le enseña, o usted solito comenzó a trabajar el barro? Pues, yo inicio en el 84, con la, con la, este, con la madre de Karen Muriel de la Torre, en Acajuca. Ahí inicio, en ese, ya tenía un, este, un colegio, un colegio de, de alfarerías y cerámica. Entonces, yo inicio con ella, termino los tres años de la carrera, y de ahí sigo trabajando con ella. De ahí me salí de su taller, y entonces, seguí, este, trabajando para otros talleres. Y a raíz de eso, pues, ya en el 2000, ya inicio con mi propio taller. Y bueno, no nada más es la, la trayectoria, sino la emoción, la sensibilidad, de que ha sacado a su familia adelante. Sí, la verdad que, la verdad que sí, por eso es que, sigo, sigo, no, sigo enamorado de mi trabajo, todo el tiempo he estado enamorando de mi trabajo, porque vamos creando y creando, y todo esto, el mismo trabajo, nos va ayudando a salir adelante, ¿no? Como de obstacar a la familia adelante, y ahorita seguimos viviendo de esto, porque ya a estas alturas para nosotros, pues, ya es muy difícil conseguir un trabajo, otro tipo de trabajo, entonces, pero igual, de igual manera, cuando uno se enamora de nuestro trabajo, es muy difícil igual despegarnos de nuestro trabajo, ¿no? ¿Lo piensa uno? ¿Qué va a pasar? No, no, entonces, si se va a morir, si yo salgo de esto, ya se va a acabar esta tradición, esta cultura, esto, ¿quién le va a seguir? Entonces, por eso es que, seguimos, seguimos, le digo, porque estamos entusiasmados con nuestro trabajo. Algo que me encanta, y que admiro mucho de los artesanos tabasqueños, es que, bueno, obviamente, pues, estos trabajos, estas obras de arte, son su sustento, pero todos los artesanos tabasqueños, de verdad, quieren, no solamente hacer el producto, sino enseñar a las próximas generaciones, que no se pierda la cerámica, que no se pierda la alfarería. Sí, sobre todo la alfarería, verdad, bueno, la alfarería es parte de la cerámica, pero, aquí, por ejemplo, nosotros la cerámica, lo conocemos como la que es blanca, es muy conocida, dice no la cerámica, porque es blanca, pero la alfarería es parte de la cerámica, pero para nosotros es más valioso lo que es la alfarería, todo lo que es natural, todo lo que nuestra madre naturaleza nos da, es el barro, es el barro, por eso es, es muy difícil, pero también cuando logras hacer el trabajo que uno necesita, entonces también es muy satisfactorio haber obtenido lo que uno necesita de nuestra naturaleza, que es el barro. Bueno, pues muchísimas gracias al ganador del galardón del gran concurso estatal de artesanos, el maestro alfarero Altamirano Rodríguez, y ya para concluir, redes sociales, número telefónico, por cualquier persona que quiera adquirir estas obras de arte. Sí, mira, estamos en el ejido San Hipólito de Calpa de Méndez, ahí nos puede encontrar, estamos ahí también los domingos, lo podemos servir con gusto, tenemos para eventos especiales, para bodas, quince años, bautizos, y mi número de teléfono para podernos contactar, nos encuentra, 914-131-0305, y también lo puede ser a través del Instituto de Artesanía, que también nos está apoyando, por ejemplo, esa, esa procesividad que estamos ahí de las tortugas, son cuatro, cuatro especies, ahí también lo podrán encontrar en galería, no nada más de un servidor, sino de todos los artesanos que participamos, ahí van a encontrar todas las piezas únicas. Bueno, pues muchísimas gracias al maestro alfarero Altamirano Rodríguez, y como bien lo menciona, se llevó a cabo este gran concurso estatal de artesanías, las obras que estuvieron participando se encuentran a la venta, hay que consumir local, hay que aprovechar el talento de los artesanos, y bueno, los van a poder encontrar en las diferentes tiendas o puestos, u oficinas del IFAD, así que hay que conseguir apoyar, como decimos a los artesanos, para que sigan creando pues estas bellezas. Maestro Altamirano, tenemos un especial, un documental sobre su trabajo, ¿qué le parece si vamos a verlo? Gracias. Vigésimo primer gran concurso estatal de artesanías, categoría, alfarería y cerámica, galardonado, Altamirano Rodríguez Sánchez, premio, galardono, yo inicio en el 84, con la madre de Carmen Muriel de la Torre, ahí en Acajuca, ahí inicio en el internado, y termino tres años estudiando ahí con ella, después que termino la carrera con ella, empiezo a trabajar con ella misma, para el taller, en el 90 ya me retiro con ella, ya empiezo con otros talleres, y en el 2000 ya inicio mi taller, mi taller propio, y ya empezamos a trabajar todo lo que tenemos aquí, lo que es la alfarería, la cerámica, y pues ahí, ahí hemos ido teniendo experiencia en cuestión de, pues tenemos capacitaciones, todo esto es que esto, toda la artesanía es como cualquier carrera, es como cualquier carrera, necesitamos irnos actualizando, capacitaciones, porque eso es lo que nos va dando el conocimiento, la inspiración más grande creo que es la necesidad, el hambre, tanto el hambre físico, como también el hambre de seguir adelante, de ser, pues destacar, destacar, y pues mi familia también, mi familia ha sido muy importante, porque son las bases, los que a veces de repente, nos motivan a seguir adelante, este está bonito, este está bien, tengo una niña que estoy trabajando, y qué bonito papá, está bonito, entonces, y sí, sí, la verdad que sí, motiva y eso, eso es lo que nos da ánimo para el chico, van a haber muchas artesanías, que si no encontramos el apoyo adecuado, se va a desaparecer, por ejemplo, en cuestión de la alfarería, muchos, les decía yo, muchos, muchos compañeros, criaron a sus hijos, les dieron estudios, tienen, bueno, son licenciados, entonces ya se fueron a trabajar en otro lado, que ya no les interesó la artesanía, quiénes están, nada más están los padres, las madres, y unos que otros compañeros ahí, entonces, y de ahí se va distinguiendo, entonces, esperemos y tenemos, tenemos ya la esperanza con este gobierno, que, pues, que nos logre rescatar, la verdad, nos logre rescatar. Artesanos tabasqueños, recreando nuestra identidad. Bienvenidos a este día.